PINCHITEMA, MI COMPADRE, EL MAX, EL PACANSI Vamos a bailar toda la gente, de Morelos, sí señores, vamos a bailar PRODUCCIONES BARRENDERO Qué chulada de cumbia PUBLICITADES BARRENDERO Todos los infamosos Siempre y toda la vida Todo el mundo necesita un beso Todo el mundo necesita ¿Qué cosa? Todo el mundo necesita Venga esa grabación sabrosa Todo el mundo necesita Bien ¿Qué cosa es la cumbia? Un tema más Viene la presencia Martinson Viene como dice Qué bonita canción sabrosa Toda la gente de Pilares PRODUCCIONES BARRENDERO Veintiuno de agosto Regresa Solito Montana Que goce en Montana güey Todas mis hijas de las chuladas Transporte San Luis Nos vemos allá en Clasgadita de México Todo el mundo necesita un beso Todo el mundo necesita un beso ¿Qué cosa? Todo el mundo necesita un beso Todo el mundo necesita un beso Sonido Bacanche, mi companche Sonido Bacanche Próximamente de 4 de diciembre El primer aniversario de publicidades El programa de Ciccoco Se presenta PRODUCCIONES Sonido Martinson La máquina destructora Sonido el patrón Sonido mercenario El Lactrover Sonido el champacú Mondongo Sonido carribeño Escandaloso La presencia de Lati en Conja Todo el mundo necesita un beso Ya se fue a descansar mi tata Sonido la Sonido Casanova Todo el mundo necesita un beso Todo el mundo necesita un beso ¡Qué bonita grabación! Felicidades verdes Hoy aquí siempre y toda la vida Entendernos de corazón Ven compadre a Cuisca Aquí siempre y toda la vida ¡Vengan los chulos zambores! ¡Bien! ¡Vincen Javos! ¡Las errusiones de Malajas! ¡Oye en esa noche! ¡Vengan el montaje! ¡Vengan los chulos zambores! ¡Vengan los chulos zambores!